Hoy es un día muy importante para este hospital, puesto que celebran sus primeros 50 años. Pero también es un día muy importante para toda la sanidad y la sociedad madrileña. Los que fueron promotores de este hospital, los profesores Egovia Darana y el doctor Figuera, y a todos cuantos han formado parte del prestigioso equipo de profesionales que han trabajado y trabajan cada día en Puerta de Hierro para hacer de él un centro de referencia para todo el sistema público sanitario español. Aquí nació el modelo MIR, que se extendió más tarde a todo el Sistema Nacional de Salud. Y fue también en este hospital donde nacieron especializaciones como medicina de familia, sin la que hoy no puede entenderse la asistencia sanitaria. En él se realizó en 1968 el primer trasplante de riñón que se hacía en España. Hoy los profesores y los profesionales del Hospital Puerta de Hierro atienden más de 560.000 consultas, realizan más de 22.000 intervenciones quirúrgicas y más de 3.100 partos cada año. Con una enorme satisfacción también por parte de los pacientes que son atendidos por estos profesionales. Con la inauguración de esta sede en Puerta de Hierro ampliaba sus servicios y su magnífica gestión a cerca de 600.000 personas de 30 municipios de la zona noroeste de Madrid que tienen aquí su centro hospitalario de referencia. Gracias. Gracias.